Yo tengo una hora más. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, boludo. Toy Story. Si. Un mundo abierto. Ah. ¿Sabes lo que es esto? Es el juego de Kojima, boludo. Pero no dijo Kojima. No, ¿y eso? Por la tipografía. La tipografía, boludo. Te iba a decir, es la misma letra que Death Stranding. ¿Qué mierda está haciendo Kojima ahora? No sé, boludo, pero ya hay feto. Death Stranding 2. Lo más seguro. Lo más seguro. Por si no te quedó claro que era Kojima Productions, te dicen que es un juego de Kojima. Por más dudas. Dos veces. Death Stranding 2. Creo que sí. Death Stranding 2. Se mostraron ahí el coso donde estaba el feto, boludo. Yo digo por eso. Pero tenías fetitos. No teníamos fetos. Tenías fetitos. No te lo mentí, yo... Quería que estuviera haciendo otra cosa. Ya se ve. Algo de terror o algo así, pero... No, mira esa chiva. Es la Jumbo. Con una rueda sola. Épico. No. 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 Lo pasé claro. Lo pasé claro. Es como cuando vas en moto en los GTAs, boludo, por si es la poli. No. No yo eres. Ese BB era el Death Stranding? Era el Death Stranding. Se murió. La ritual BB. Cuando lo buscamos. Pero... Dile a un nuevo Pokémon. De ahí... Dile a un nuevo Pokémon. Dad Stranding 2. Electric Bugaloo. Y va a estar plagado de actores famosos de este juego, verdad? Fue una maldita. ¿No tienes que sufrir este lago? No tienes que otorgarse. Y que estoy en una. Y ese es el Sam, ¿verdad? Sí. Otra vez. Y una ballena, ¿verdad? Oh no, ¿qué mierda es eso? Un plesiosaurio. No, es una nave, boludo. O es un robot. Es un Metal Gear. Ven a encontrar a mi crew. Creo que es una máquina patriarcal, Metal Gear. Es hora de que te acercas. Sí, es la misma del otro juego. Trey Baker. Otra vez Trey Baker. Porque el malo era Trey Baker en el otro juego. Trey Baker. Ahí está la parte donde cualquiera que sube una reacción de esto te funde el copyright. Porque ahí ya te sale que es una canción. Igual de bizarro que la han tenido. Mira, mira donde no hay el pechón, boludo. Tendremos que estar conectados. Ay Dios. Tulpo. No, boludo. No, boludo. No, boludo. Que bizarro. Lo viste, Ceo. Lo viste? Lo viste. Lo viste. Lo vistes. Y ahí está. Ahí va el novio. Sí, ahí va el novio. El marido. Bueno, por lo menos Aparece con un juego, no como viene haciendo Todos los anteriores eventos que aparece No muestra nada, no te habla Del juego, no dice nada y listo Chau Ahora yo, Kelly Se le pone a chupar la pija Ah, un poco más y le agarra la garcha Le agarra el champene